Hola chicos, ¿cómo están? Hoy jueves 26 de marzo vamos a trabajar con áreas en asignatura de matemáticas. Vamos a investigar la fórmula para sacar el área del rectángulo para que puedas completar la pregunta número 1. Para la pregunta número 2 y número 3 tienes que sacar el área de los triángulos. Este terreno se divide en dos triángulos, entonces tú vas a sacar el área. Ya que la tengas, la fórmula para sacar áreas la vas a escribir aquí donde dice A es igual a y la fórmula. En otra sección de matemáticas te dice pinta de rojo la altura y de azul la base de los siguientes triángulos. En esta ocasión ya lo hice. ¿Cómo hice estas líneas? Bueno, esta línea me voy a lo que es insertar, escojo formas, línea, la coloco. Ya después de que haya colocado mi línea, aquí se colocó doble, le vamos a cambiar el color. ¿En qué color está? Bueno, está en color rojo porque me está pidiendo que mi altura la maneje en color rojo. Lo mismo voy a hacer con la línea de abajo que es en azul, igual la voy a posicionar en contorno de forma y la voy a seleccionar en color azul y la voy a hacer un poquito más gruesa para que se vean. Vas a hacer con cada una de estas figuras lo mismo que hicimos con la primera. En los poemas vamos a trabajar lo que es el sentido literal y figurado, así como la literación. Yo aquí te dejo algunas características de lo que es para poder trabajar la siguiente página. ¿Qué recursos de los poemas? Vas a escribir debajo de estos textos, son cuatro textos sencillos, si están escritos en sentido figurado o en sentido literal. Posteriormente vas a trabajar esta tablita donde vas a escribir algunos ejemplos en sentido literal y sentido figurado. Por ejemplo, el primero te dice el salón es un horno. Yo ya te seleccioné un ejemplo en cómo quedaría en sentido literal, el salón está caliente. Y tú vas a resolver, se le pegaron las sábanas que sería en sentido literal, esta que se lo lleva en tren, lo que significa en sentido literal y así sucesivamente. En la asignatura de geografía vas a trabajar lo que es densidad de población. ¿Cómo vas a sacar la densidad de población? Bueno, aquí hay una tablita donde tú ya viene la superficie de cada uno de los países. Nos falta la población. ¿De dónde la vas a obtener? De la página 78 de tu libro CEP. Esta información tú ya la hiciste anteriormente, acuérdate, la tarea que te dejé en días pasados. Para sacar esta densidad de población vas a obtener, dividiendo el número de habitantes entre la superficie y vas a obtener la densidad de población. Nada más pon el número entero, por favor. Nos vemos el día de mañana con más actividades. Bye. Bye.